Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos después de pasar un capítulo pues no tan largo de exploración Obviamente lo corté el último vídeo porque precisamente no quería que vieran tanta exploración Dejé lo más importantillo, llamativo, relativo, etc. Y pues bueno, en este capítulo pues vamos a ir directamente a básicamente romperle su madre al jefe Subimos 10 niveles, 16 niveles más, la primera vez nos fuimos matar con nivel 60 Así que en teoría deberíamos romperle la jeta De todos modos vamos a checar por aquí algunas cositas Vamos a ver si algo nos sirve de aquí y si no pues nos iremos con el modo caja activo Y pues nada, a ver que nos toca Vamos a poner Gentleman Mira, 60 por subirte en todos los estatus Nada, no vale la pena Pero vamos a ver Sobre todo la defensa que se regenera es muy buena, es mejor Se regenera rápido así que tampoco estoy muy bueno Vamos a perder mucho tiempo Podríamos ponerle alguna otra vestimenta que se vea más o menos, pero en F En armas vamos a ver si podemos poner alguna mejor Que no nos quite defensa Vale, que se vea mucho mejor Vale, algo malito Hay varias armas interesantes pero tampoco es que ninguna me guste realmente Este nivel de 29 se supone Directamente 150 te da pelotita de vida Te quito 50 de defensa No me gusta esa espada sinceramente Así que nada chicos, nos vamos con el que otro estamos Y vamos, venga Vamos a darle a la historia Vale, ya habíamos matado a los dragones Que ya los matamos Ahora vamos con el que otro Vamos para salvar nuestra hermanita Que ya sabemos que al final el culo nos dijo que nos estaban usando los cabrones Vale, nada A ver, el anterior pues nos dijo que básicamente nos estuvo usando Y el burrito ese azul Iba con nosotros más para darse cuenta de que éramos Pues básicamente Utilizados y que subíamos de nivel Nos volvíamos mamadísimos Que tiene que básicamente matarnos el tipo este para que Ah, y nos engañó con la ilusión creyendo que teníamos una hermana Que realmente no teníamos una hermana Pero bueno, en fin Para hacernos subir Y nada Os toca cargarnos este puñeta Eh, puto Me lo cargo La primera Ahora viene la última Algo difícil es cargarse a este O a estos Lo difícil es cargarse al último Que se hace gigante Básicamente Esto es un juego con los dragones No son nada realmente El bueno es este que viene Este tira de todo, cabrón Te reviente el aniseto Cita pendeja Entonces vamos a procurar movernos Y curar el escudo Para, bueno, que no nos mate Cabrón pega duro, eh El cabrón Gato asqueroso Nos quita acá Con un golpe nos baja toda la defensa O sea, prácticamente el escudo completo Me sigue un poquito de fe Así que hay que tener cuidado Con su ataque ese de ahí Ese Lo demás no hay tanto El problema Ese es el que tengo que tener cuidado Vamos a recuperar un poco de esto Porque nos estamos calentando, ¿vale? Aprovecho a curarme Calentarse es mal idea, ¿eh? Lo demás no hace daño de él es eso Realmente la magia no pasa Venga No, ¿cómo es posible? Me han cargado la pija Me comieron la pichula, dice Ay, cabrón Y ahora me ponen esto aquí Me llevo siglos encontrar otro sangradón como yo Madre, ahora me han ponido otro dragón aquí Dragón, te lo explico que dejes de... Ah, bueno, me subió en Mel, venga No, Spirry Yo también soy un poderoso sangradón Ya caiga él o yo La dimensión será de seguridad de todas formas Y a él y el fin será libre Bueno, cabrón Ah, él y el amigo mío Pronto será libre ¡Blox! 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 Ey, qué pedo Bueno, se me buguea el... Teclado, cabrón No, una barrera ¿A élis? No puedo creer que lo consiguiera O sea, lo que fuera que estuviera encerrado en la dimensión 0 ahora está libre. No, espera, que me pude... que me purdones, pero... ¿lo harás? ¿Y a qué, cabrón? Eso es, lo más bonito que me haya dicho ninguno... ¡Ninguna gata, leí yo! Muy bien, prrrr, ahora somos tú y yo. Ah, por nuestro próximo feliz. Pues ya nos cargamos al F, ¿no? ¿Cómo es posible Dracote? Encima es Dracote, se metió en su cuerpo. No temáis, solo soy un clon de Dracote. Dracote quería que si no conseguía sobrevivir, ambos supierais la verdad. Adiós. ¿Qué pasó? Epílogo. Esta es la guarida de Dracote, que estuvo aquí una vez. Todos estos son libros sobre la dimensión de Cineamia y algunas de las notas de Dracote. Nunca perdonarán lo que estoy a punto de hacer, pero estoy dispuesto a lo que sea por liberar a Ayrs, incluso a convertirme en un villano. Pues entonces cuando Dracote supo de tu existencia. Te debía la vida, así que me obligó a trabajar para él. Lo siento de verdad por volver a... Aquí debe ser donde el golf se desacteaba. Hay una foto junto a su cama. Estaré contigo siempre a ellos. Cuando un gato forja una amistad, nunca lo olvide. Espero que ahora puedan descansar en paz. Pero la misión cero era una prisión para la más infame de la criatura. Solo espero que nada más nos escapara. Adiós, Dracote. Juego de la Guaya ha desaparecido, pero todavía quedan gatos que necesitan ayuda. Partamos hacia nuestra próxima semana. Juego nuevo desbloqueado. Ahora puedes seleccionar juego nuevo desde la pantalla principal. Ah, pues ya. Eso es todo. Se acabó el juego, chicos. A chuparla. Punto con. No, pues nada. O sea, ya no hay más historia. Nada, era eso. Así que, bueno. Igual y... Está bien. 8 minutitos por el final. Chicos, cosa importante del juego. Sin importar lo que sea. Vuelve. Si realmente quieres empezar el juego rápido. Muy, muy, muy rápido. Pues... Esta habilidad es la hostia, ¿vale? Es la mejor habilidad del juego. Que te permite curarte. Las otras demás no necesitan subirse de nivel. Hacen daño solitas con el nivel que va subiendo el gato. Igual y, pues bueno, también las otras dos. Esta que no la llegué a probar. Son buenas. Sobre todo esta de quemadura. A mí me sirve bastante. Me gustó. Porque pega en área. Te acercas y pega. Si bien te dejes puestos. Tampoco es que sea mala. Vale la pena subir todas las habilidades. No. Sinceramente no. Nada más subir la curación. Creo que es suficiente. Luego pegar, curar. Hacer un poquito de daño con el nivel fuego. Te lo llevas a toda madre. Y no te matan tan paseo. Así que nada, chicos. Para mí me ha gustado el juego. Y pues bueno, supongo que lo que haya salido de la dimensión cero, pues terminará... Terminará saliendo en la segunda parte del juego. Creo que aquí termina el juego. Ya no dice que salga el último mar. Salvo que se le puede ayudar a otras personas. Pero fuera de eso ya no creo que siga nada más. 60. 30. Nos faltaron algunos dominios. Pero es que igual lo de los cofres es un poquito tocapelota. Siendo sincero. No sé si habrá más para allá. Algo vamos a ver. Antes de terminar el juego, sinceramente. No, no creo que nada haga nada. Creo que es todo. En cuanto a las armaduras, están muy bonitas. Traen diseños bonitos. El problema es que no puedes escoger una a tu gusto. O sea, por ejemplo, está esta. Con esta katana que se ve bastante bien. Con esta otra. Perdón. Con esta cofre. Gracias a ver bonito. El gato. El diseño del gato. De poca madre. Pero es lo que digo. O sea, si no puedes escoger tu propio traje, tu propio diseño, pues bastante F. O sea, te puedes poner esto. Y ser el puto león del amo. El amo del carabozo. Lo que tú quieras. Te puedes poner una espada. No sé, la espada matadragones. Esa ahí toda fea. O te puedes poner esta otra. Que está chula igual. O la del héroe. Y verte guapo y chulo con un gato. Pero, y vuelvo y me repito. El gato. No te lo puedes poner, pues. No te puedes poner lo que tú quieras. Pues tampoco es que sea la pocha. Al final no tiene sentido. Tiene sentido obligarte a usar un equipo que no vas a usar. O que te den equipo al azar. Que al final tampoco vas a usar para nada. O sea, no vale la pena en ese tío. Pero bien fuera. La historia es sencilla. Está bueno el juego. Vale la pena. Sí, está. Si os gusta. Por 100 pesos. Creo que está bastante bien. Así que nada, chicos. Os dejo por aquí. Y nos estamos viendo próximamente en otro capítulo de juego. Que vengas más adelante. Yo soy bien. Me despido. Y nos vemos hasta la próxima. Salvegan a su princesa. Echen muchas ganas. Y un fuerte beso. Y gracias por haber visto la serie de Catwear. Si quieren que yo les traiga la segunda parte y tercera. Que obviamente vamos a traer y jugando con un compañero. Porque sé que se va a jugar de dos. Y la parte tres que pronto iba a salir. No sé cuándo va a salir. Si no es que ya salió. Pues ya veremos. Si traemos a alguien más. Así que nos vemos. Cuídense. Dale a su princesa. Bye. No olviden suscribirse. Y darle su like al video. Nos vemos. Bye.